La primera semana de la Navidad y la Seguridad Mundial es un espacio para conocer y analizar las políticas de movilidad implementadas con éxito en México y en otros países. Durante este encuentro, 90 expositores, entre los que se encuentran académicos, empresarios, ciudadanos, servidores públicos, abordarán el impacto económico de la movilidad y la importancia de la recuperación del espacio urbano. Presentarán proyectos de ciudades inteligentes en las que la tecnología y la cultura vial se conjuntan para reducir las consecuencias negativas de la movilidad, como la contaminación, la disminución de la productividad, el tránsito vehicular y los accidentes que desafortunadamente cuestan bien. Tenemos también un experto de dos países, España y República Dominicana. No son casualidad, son dos ejemplos de países en los cuales han ido avances muy importantes, tanto en la unidad como en el sindicato diario. Gracias por ver el video. En el Estado de México, la seguridad vial es un tema prioritario en la agenda moderna-americana. Con una visión moderna, de largo plazo, el Plan Integral de Movilidad Respectable del Estado de México, consigue el nuevo enfoque, no en función de modernos automóviles, sino como el medio para que las personas no sean de acceso a bienes y servicios, priorizando peatones, ciclistas y al transporte público. Atrás deben quedar los tiempos de nombre de camiones, de servicios de transporte desarticulados, ineficientes y seguros sin síntesis de mala caminada. Es obligación de todos pasar a sistemas integrados de transporte público, de pasajeros, de los subrayados, de inversiones. Estamos conscientes que nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos construyendo el andamiante normativo y operativo para transitar en esa dirección. Y es que hay que trabajar en la arquitectura financiera del sistema. Pero necesitamos que inversionistas puedan innovar, puedan invertir, tomar riesgos, dar valor a la vida de sus pasajeros y que quieran ofrecer una experiencia de viaje decente y segura. La seguridad vial es un asunto que nos concierne a todos, gobierno, sociedad civil, sector privado y académico, cada uno desde el ámbito de su competencia haciendo sinergias en la búsqueda de las mejores alternativas de solución y en la suma de esfuerzos para impulsar acciones de corto, mediano y largo plazo. Para consolidar su desarrollo, el Estado de México necesita de una movilidad integral, moderna y eficiente, que mejore la competitividad, la colectividad, la productividad y sobre todo la calidad de vida y la seguridad de las familias. Por la densidad formacional y dimensiones de nuestras zonas urbanas, que concentran prácticamente el 86% de la población de nuestro Estado. La transformación del sistema de transporte es uno de los grandes retos de esta Administración. Diariamente, al sonro de la zona metropolitana del Valle de México, se realizan más de 34 millones de viajes. Todo esto en diálogo con el gobierno del Estado de México, quien, como destacaba su secretario, nos presentará el nuevo enfoque para la movilidad en el Estado de México, alineada por la agenda de la ONU 2030. Una agenda, que no me voy a extender en su descripción, y más tarde los expertos ganan, pero está alineada al 100% por la sustentabilidad, con poner en el centro de la atención a los ciudadanos, a las personas. Señor secretario de Movedad, el presidente Martínez Tavajal, queremos felicitarle, yo personalmente le felicito, porque ha iniciado un viaje, y coincidimos creo en esta expresión, en una ruta adecuada. Básicamente, exigir a los confesionarios del transporte su deber de servicio público, y devolver a la ciudadanía su derecho a moverse de forma eficiente y segura. Tenemos la enorme posibilidad, con testigos de calidad en esta sala, para de verdad hacer una hermandad para salir adelante. Insisto, dejemos atrás los gritos y sombrerazos, y sentémonos, como decíamos Juanito, a la mesa para platicar todos los temas que tengamos que platicar, en aras de poner en el centro de nuestra atención, de verdad, a los únicos que deben estar en ese centro, los usuarios.